La playa de Cubellas Bueno, esto es la playa de Cubellas. Aquí se respira en estos momentos tranquilidad. Lo que pasa es que en este trozo de mar está un poquito alborotada. Pero mirad, como no hace sol, pues la gente hoy no está por la playa. Cubellas es un pueblo de la costa, muy cercano a Villanova de Saltrú, donde nació el gran Charlie Ribble, el gran payaso. Y es un pueblo muy bonito de conocer. Nosotros estamos en el paseo marítimo. Bueno, aquí nos quedamos gozando del mar. ¡Gracias!